Málaga 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 Bueno, ya está. ¿Qué entras? ¿Por aquí? ¡Olé! ¡Venga! ¡Ahora mismo! ¡Espentártelo! Esta es la cuestión temática de la cosa. ¡Me quiero jubilar con un Ere de Griñán! ¡Ere! 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 ¡Baucía no te quiere! No es Venezuela, Andalucía, no es Venezuela, Andalucía, no es Venezuela. No, los que se van son ellos, son ellos, nos despedimos de ellos porque ellos se van del gobierno. Andalucía, no es Venezuela, Andalucía, no es Venezuela. ¡Con un L de Griñán! ¡Me quiero jubilar con un L de Griñán! ¿Qué? ¿Escucha a Tom García Benítez? Sí, sí, habla muy bien a los jubilados y a la gente de Bajo Nivel Cultura. ¿Verdad? ¡Pumba, pumba, pumba! ¡El cortijo se derrumba! ¡Un socialista, gobierno del chufista! ¡Con un BMW! ¡Con un L de Griñán! ¡Me quiero jubilar con un L de Griñán! ¡Me quiero jubilar con un L de Griñán! ¡Me quiero jubilar con un L de Griñán! ¡Con un L de Griñán! ¡Verdad! ¡Me quiero jubilar con un L de Griñán! ¡Con un L de Griñán! ¡Me quiero jubilar con un L de Griñán! ¡Me quiero jubilar con un L de Griñán! ¡Un L de Griñán! ¡Pedor moquense! ¡Xod Staabies! ¡Por mucho frut energía, voten! ¡Por mucho frutいました, porque no voten! ¡Vamos a tu compañera, rep andatú Radio Farsi! Mucha cara dura y muy poca vergüenza, mucha cara dura y muy poca vergüenza, mucha cara dura y muy poca vergüenza. ¡Maria! ¡Vete ya! ¡Maria! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Maria! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Maria! ¡Vete ya! ¡Andalucía! ¡No es Venezuela! ¡Maria! ¡Vete ya! ¡Y llévate a Griñán! ¡La, la, 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 la. Me he trabajado en mi vida y ya estoy prehubilado. Y ya estoy prehubilado, no he trabajado en mi vida y ya estoy prehubilado. El fe soy de Sevilla y mi hermana y mi cuñado. Y mi hermana y mi cuñado, mi suegra, mi tío Manolo y mi primo el Colorado Y nos llevamos los euros bastante más Eh, bueno, más furgones, que dentro hay ladrones 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 Bueno, ahora hay que prepararnos Franco, 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 Franco L-L-L Andalucía, no te quieres Andalucía no te quiere Andalucía no te quiere Andalucía no te quiere María vete ya y llévate a Grignan María vete ya y llévate a Grignan Mucha cara dura y muy poca de vuelta Mucha cara dura y muy poca de vuelta Me quiero jubilar con un heredé Grignan Me quiero jubilar con un heredé Grignan Me quiero jubilar con un heredé Grignan Me quiero jubilar ¡Basta ya de tanta corrupción! 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 ¡Andalucía! ¡No es Venezuela! 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 ¡Basta ya de tanta corrupción! ¡Gracias! 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 ¡Basta ya! ¡De tanta corrupción! ¡Basta ya! ¡Os va a votar! ¡Os va a votar! ¡La prima de Grilla! ¡Os va a votar! ¡Os va a votar! ¡La prima de Grilla! ¡Os va a votar! 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 ¡Oye! ¡Os va a votar! ¡Es fuerte que creéis! ¡Qué viene, qué viene! Comunicación. y no 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 se equivoquen no se equivoquen aquí hay cortillo aquí hay un trauto aquí hay un trauto se van a romper los clips cogelo un poquito el pepino queremos dimisiones gobierno socialista gobierno socialista gobierno socialista gobierno socialista gobierno enchufista queremos dimisiones y luego elecciones queremos dimisiones y luego elecciones y luego elecciones y no no este no es éste no es es la 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 no es mor ¡Me quiero jubilar con un L de Griñán! ¡Es Pepiño! ¡Es Pepiño! ¡Y tú de quién eres! ¡Basta ya! ¡Me encanta corrupción! ¡Me quiero jubilar con un L de Griñán! ¡Basta ya! ¡Me encanta corrupción! ¡Basta ya! ¡Me encanta corrupción! ¡Basta ya! ¡Me encanta corrupción! ¡Más allá de tanta corrupción! ¡Me quiero jubilar con un ERE de Griñán! ¡Más allá de tanta corrupción! ¡Más allá de tanta corrupción! ¡Me quiero jubilar con un ERE de Griñán! ¡Me quiero jubilar con un ERE de Griñán! ¡Me quiero jubilar con un ERE de Griñán! ¡Andalucía! ¡Nuevo Estocortijo! 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 ¡Nuevo Estocortijo! ¡Griñán! ¡Cariño! ¡Prejubílame a mi niño! ¡Niñán! ¡Cariño! ¡Prejubílame a mi niño!! ¡Niñán! ¡Cariño! ¡Prejubílame a mi niño! Niña, niña. Pero bueno, por lo que estamos aquí dando es la Administración por Oposición. Están buscando un portavoz para que hable. ¿Quién habla? ¡No! 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 ¡Rafa! ¡Rafa! ¿Quién habla? ¡Rafa! ¿Quién habla? Soy el Judicial Público de la Fundación Cien. ¿Cómo se llama Rafael? ¿Eh, Rafael? ¿Por qué estáis aquí? Estamos protestando por la Ley de Reordenación de Estores Públicos de Andalucía, la Ley 1 barra 2011. ¿Y decimos que habrá dos como igual que en Granada, que en Nalga y en Andalucía? Pues porque por esa ley quieren entrar por la fuerza de atrás, la 35.000, se estima por la parte más corta, personas que han entrado sin demostrar su mérito y capacidad y en arreglo al artículo 102 de la Justicia. No sé si de acuerdo. Pero tampocoIGO sea Venezuela, ni que sea esto, ni una república bananera, en la que el arribado al poder sea el único que tenga opción es el ceneico repúblico. ¡Basta ya! ¡De tanta corrupción! ¡Basta ya de 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 tanta corrupción! ¡Por oposición a la administración! 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 ¡Basta ya de tanta corrupción! ¡Más cariño, prejuvíname a mi niño! ¡Más cariño, prejuvíname a mi niño! ¡Más cariño, prejuvíname a mi niño! ¡Mucha cara dura y muy poca vergüenza! ¡Muchas cariño, prejuvíname a mi niño! 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 ¡Me quiero jubilar con un ERE de Guiñán! ¡Más furgones, que dentro hay ladrones! ¡Oh, van a dar bocata de chorizo! 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 ¡Que poco queda! ¡Que esto queda! ¡Andalucía no es Venezuela! 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 ¡Ay! ¡Andalucía no es Venezuela! 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 ¡Andalucía no es Venezuela!